Radio 05 Bruselas, Bell, la Comisión Europea dio dos semanas a Facebook para aclarar si los datos de sus usuarios europeos También fueron tomados sin consentimiento por la consultora política Cambridge Analytica, en el centro de un escándalo por manipular electores en los pasados comicios en Estados Unidos En una tarta enviada el lunes a la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, la comisaria europea de justicia, Vera Joe Uroba, pidió explicaciones sobre Como los datos de usuarios de Facebook, incluidos potencialmente los de ciudadanos de la Unión Europea, cayeron en manos de terceras partes sin que lo supieran y sin su consentimiento La respuesta de la empresa estadounidense a las acusaciones que pesan en su contra ha sido decepcionante Y a. Mermado, la confianza que le tenía la Comisión Europea, c. Añadió Joe Uroba Leyes de privacidad La comisaria también cuestionó sobre cómo aplica Facebook las leyes de privacidad de la Unión Europea, UE Y si son necesarios reglamentos más estrictos para evitar que algo similar pueda volver a ocurrir El escándalo salió a la luz a mediados de marzo, cuando los diarios de London Observer y The New York Times revelaron que Cambridge Analytica tuvo acceso a los datos personales de unos 50 millones de usuarios de Facebook en noviembre de 2014 La consultora británica los habría utilizado, sin el consentimiento de los interesados, para predecir las tendencias electorales e influir en las decisiones de los votantes en los comicios que resultaron en la victoria de Donald Trump a la Casa Blanca NTXIM CBSRA ¡Gracias por ver el video!